Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué dice la prensa nacional? Aquí se lo informamos en la primera emisión. Comenzamos con Excelsior, el periódico de la Vida Nacional, que esta mañana nos dice Ahora los estados le deben al Instituto Nacional Electoral a liquidar costos de casilla única. El llamado, de acuerdo con un informe de la autoría electoral, Chiapas, Guerrero, Colima, Sonora, San Luis Potosí y Yucatán, le adeudan más de 75 millones de pesos. Y mire usted, esta animación, esta imagen que presume un proyecto relacionado con un nuevo segundo piso en la Ciudad de México, pero ahora este segundo piso, como dice Excelsior, será peatonal. Se trata del corredor que conectará al paradero de Chapultepec con la glorieta de Insurgentes y que será construido en un segundo nivel. De acuerdo con esta proyección, pues esto tendrá una ciclopista, comercios y terrazas. Dicen que la obra, como es notorio, ya comenzó desde finales del año pasado. ¿Qué dice El Universal, el gran diario de México? Bloques de países van a la casa del Chapo. México, Estados Unidos, Colombia y la Interpol, así como la Europol, confirman este grupo. Usarán tareas de inteligencia y tecnología de punta para su búsqueda. Y mire usted esta fotografía. Se trata del evento en el que el presidente el día de ayer, a propósito de los temas de educación, comentó los recientes hechos allá en Oaxaca sobre la cancelación de la IEPO. Al respecto, dice El Universal, que el presidente dijo, urgía una acción inmediata allá en Oaxaca. Aquí en la imagen entregó reconocimientos a alumnos destacados. Para eso se hizo acompañar del titular de Educación Pública y también del representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué dice Reforma esta mañana? Pierde el Banco de México margen de maniobrabilidad para balancear la moneda nacional respecto a las fluctuaciones de las divisas extranjeras, especialmente la del dólar. Advierten analistas riesgos de esta situación del Banco de México. Afirman que puede maniobrar poco para evitar que el peso se deprecie aún más. Y mire usted esta fotografía. Se trata de una campaña promocional allá en Nuevo León, donde el alcalde de San Nicolás ha resuelto evidenciar y exhibir así a las personas que dejan basura en las calles. Aquí lo que vemos es a un ciudadano que había sido amonestado por tirar basura y por segunda vez cometió este flagelo. Y por tercera se ganó el ser exhibido en esta campaña que por supuesto ya la Comisión de Derechos Humanos ya reaccionó y dice, presume que aquí hay un atentado contra los derechos humanos. 25 toneladas de basura se recogen allá y aquí dice detenido por cochino Jaime Antonio Molina Martínez allá en San Nicolás de los Garza. ¿Qué dice Milenio? Mantendrá el YEPO el diálogo con la sección 22. Nunca se agotará, pero tenemos que ver por niños y jóvenes, dice Moisés Robles. Esta mañana dentro de unas horas el propio gobernador de Oaxaca hará un anuncio al respecto. Y la jornada, ¿qué dice esta mañana? Reportan Pemex y CFE millonarias pérdidas económicas. La primera tuvo un quebranto de 84 mil 600 millones de pesos. Y mire usted la fotografía que nos presenta esta mañana la jornada. Destrozan vehículos de Uber y varios automóviles particulares. A decir de este diario, luego del llamado a la manifestación pacífica convocada por el movimiento social Benito Juárez en contra de la ocupación ilegal de calles de la colonia Peñón de los Baños alrededor del aeropuerto, se dio este zafarrancho que convirtió ya en un hecho lo que se esperaba, una agresión contra los vehículos de Uber. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de miércoles.